Hola, soy el profesor Alfredo y estamos comenzando esta serie de videos que se llama ¿Cómo aprender a tocar cuatro fácil, rápido y sencillo? En este primer video vamos a ver el cuatro, las partes del cuatro, rapidito. Aquí tenemos el clavijero, esta cabeza que está acá del cuatro, donde están las clavijas. Las clavijas es lo que nos va a permitir afinar el cuatro, está el mástil, hoy a pasón, donde tenemos los trastes. Cada espacio que tenemos acá separado con esta pieza de metal son los trastes. Primer traste, segundo, tercero, cuarto traste. Estos son los trastes, tenemos las cuerdas. Las cuerdas del cuatro son, si las nombramos de arriba hacia abajo, la, re, fa sostenido, si. Esta es la tradicional afinación. Te recomiendo bajar una aplicación para afinar, para afinar guitarra te puede servir perfectamente. Yo en mi caso tengo un afinador, también, que me permite, aquí me indica con una luz roja cuando me falta, cuando me sobra. Y la lucecita verde cuando el instrumento está ya afinado. Si yo le doy acá, la, re, fa sostenido y si. Aja, ahí le falta un poquito. Bueno, tú puedes bajar la aplicación a tu teléfono celular y afinar el cuatro para que se te haga muy, muy sencillo. Bueno, ahora tenemos la caja armónica o caja de resonancia. Aquí tenemos el puente donde están amarradas las cuerdas. Tenemos la boca, que es donde se proyecta el sonido del cuatro. Nunca vamos a tocar sobre la boca, siempre tocamos en una parte acá. Bueno, este es nuestro cuatro. Si no tienes cuatro, al final del video te voy a dar una alternativa para que aprendas a tocar mientras consigues uno. O mientras trabajas en la escuela con niños que no tengan el instrumento. Bueno, lo otro que tienes que conocer es cómo vamos a trabajar con la mano izquierda. Los dedos de la mano izquierda los vamos a enumerar. Uno, dos, tres y cuatro. Estos numeritos son los que van a aparecer en los acordes indicando qué dedo estamos utilizando. Con la mano derecha vamos a trabajar de la siguiente manera. Como que si estuviéramos agarrando una moneda y vamos a tocar con la uña. Con la uña, cuando le damos hacia abajo, estamos tocando con las uñas, especialmente la del dedo índice. Y los otros dedos. Cuando pulsamos, cuando tocamos hacia arriba, le vamos a dar con la uña del dedo pulgar. Entonces hacia abajo, con las uñas del dedo, excepto el pulgar cuando sube, con el pulgar. Esa es la manera que vamos a hacer el sonido del cuatro. Hacia arriba, hacia abajo. Eso es lo primerito que vamos a hacer al principio con unos patrones rítmicos sencillos. Vamos a empezar nada más dándole hacia abajo. Cuando colocamos la mano izquierda para hacer los acordes. Los acordes son el sonido de varias notas a la vez. En este caso, las cuatro notas del cuatro. Nuestra mano la vamos a hacer así, de esta forma, como que si fuera una C. Vamos a colocar el pulgar en la parte acá de atrás del mástil. Y los dedos van a quedar perpendicularmente, así, bien paraditos para pulsar las cuerdas correctamente. Ok, con la yema de los dedos. Es importante, no lo puedes hacer así, acostado. Porque si lo haces acostado, no te van a sonar bien las cuerdas. Cada dedo tiene una cuerda en específico que va a tocar. O algunas, en algunos casos, cuando trabajemos con la barra mucho más adelante. Pero lo importante es que el cuatro, vamos a colocar los dedos que me queden de esta forma. Así, perpendicular los dedos hacia las cuerdas. Ok. Bueno, esto es lo básico para lo que es la posición. El cuatro va a estar siempre derecho, recto. Nunca va a estar echado hacia atrás, ni tampoco hacia adelante. Tiene que ir derecho, apoyado sobre la pierna derecha. Y entonces, el antebrazo derecho va sobre esta curva que va al cuatro, apoyada. Para la ejecución del cuatro. Los acordes. Los acordes los vamos a representar. Vamos a representar esta parte del cuatro. Este espacio que está acá. Los primeros cuatro trastes. Aquí vamos a estar representando el acorde. Y entonces, allí, en el dibujo, nos van a aparecer las cuatro cuerdas y los cuatro trastes. Los cuatro espacios. De esta forma. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con el primer acorde, que es el acorde de re, el acorde de re, con la mano izquierda, dedo uno, dos, tres, cuatro, con el dedo cuatro, voy a pulsar la cuarta cuerda en el tercer espacio, en el tercer traste. Aquí estoy haciendo mi acorde de re, ¿ok? Y así vamos a ir representando todas las posiciones del cuatro. Los acordes los vamos a trabajar con el cifrado americano. El cifrado americano es la representación de las siete notas musicales con las primeras siete letras del abecedario. Entonces, tenemos que do es C, re es D, mi es E, fa es F, sol es G, la es con la letra A, y si con la letra B. Es el cifrado americano. Y las alteraciones también necesito que las conozcas y las aprendas. Las vamos a representar así. La letra M minúscula es un acorde menor. El número siete es un acorde de séptima. El numeral, un símbolo parecido al numeral, es el sostenido, que luego en armonía pues vamos a trabajar que es el sostenido. Y el bemol es un símbolo que se parece, se asemeja a una B minúscula. Ahí es el bemol. Es importante que tú conozcas también los nombres de estos símbolos cuando estemos identificando los acordes del cuatro. Bien, la primera tonalidad con la que vamos a trabajar es Re mayor. Y los acordes de Re mayor, necesito que te lo vayas aprendiendo, son cuatro acordes. Bien, empezamos con Re mayor. En la primera cuerda, el tercer espacio con el dedo número cuatro. Aquí vamos a hacer Re mayor. Suena así. Este es Re mayor. El otro acorde que vamos a aprender es Re séptima. Con el dedo número uno en la misma cuerda pero en el primer espacio, en el primer traste. No vamos a separar, los otros dedos que no estamos utilizando no los vamos a alejar del traste. Lo estoy colocando acá para que viajes en la cámara. Pero la idea es que yo estoy en Re y entonces todos mis tres dedos siempre están preparados para hacer la siguiente posición. Estoy en Re mayor. Después Re séptima y ya mis otros dedos están allí también preparados. Luego vamos a hacer Sol. El acorde de Sol es con el dedo número uno en la segunda cuerda, primer espacio. Y el dedo número dos en la cuarta cuerda, en el segundo espacio, el segundo traste. Así. Aquí tenemos entonces Sol. Y luego vamos a aprender la séptima. La séptima es sin levantar el dedo número uno, que el dedo número uno se queda en la segunda cuerda, ese primer espacio. El número dos queda en la tercera cuerda, segundo espacio. Y el dedo número tres en la primera cuerda, también segundo espacio. Queda así, como que si fuera un triangulito. Ok. Ese es la séptima. Bien. Quiero que practiques estos cuatro acordes haciendo series de ocho tiempos. De la siguiente manera. Empezando por Re mayor. Ok. Acá voy a contar ocho tiempos así. Luego vas a cambiar a Re séptima. La idea es que vayas aprendiendo a hacer estos cambios sin detener el movimiento de la mano derecha. Ok. Luego pasas a Sol en la misma... Y vas a hacer la misma serie de ocho movimientos. Y por último, la séptima. Necesito que hagas los cambios sin detener el movimiento de la mano derecha. Sería así. Luego pasas a Re séptima. Sol. La séptima. Y Re. Sol. Y Re. Más adelante vamos a trabajar con la mano derecha. Y si ya después que domine esto lo puedes ir practicando. Es darle hacia abajo y hacia arriba muy suavemente con la uña del pulgar. Se sonaría así. Luego que tengas dominado darle siempre hacia abajo. Recuerda que estamos haciendo un curso fácil, rápido y sencillo. Y entonces vamos a empezar desde lo más sencillo para ir hacia lo más complejo. Hablando de lo más complejo. Si no tienes el instrumento, el cuatro, te voy a dejar acá un enlace a mi blog donde te explicamos cómo hacer un cuatro de cartón. Bueno, esta herramienta didáctica la estoy aplicando en la escuela para los niños que no tienen el instrumento. Donde aplicando, pues haciendo una representación del cuatro a escala con material de provecho, podemos aprender a tocar el cuatro. Eso lo aplico en la escuela, pero si estamos trabajando con adultos y de repente quieres hacer algo más sencillo, lo vamos a trabajar con esta barra que está acá. Esta es una barra de cartón de 60 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho. Donde igualito se representan los primeros trastes del cuatro. El primer traste tiene una distancia de 3 centímetros, el segundo 2,7, el tercero 2,7, luego 2,4 y 2,4. Se hace con pabilo, con palillos, pega por supuesto. Aquí vas a tomar 0,5 centímetros, 5 milímetros desde el borde del cartón a la primera cuerda, después la segunda cuerda a un centímetro de distancia y así. Van a quedar separadas a un centímetro de distancia y 0,5 del borde. Aquí estaríamos representando los primeros trastes del cuatro y con esto puedes aprender las posiciones de los acordes mientras consigues un instrumento con que ejecutar y con quien tocar las canciones. De esta manera desarrollamos lo que es la memoria mecánica, el movimiento de la mano derecha, aunque no estamos ejercitando, no estamos desarrollando el oído armónico, el oído melódico, pero por lo menos es una herramienta didáctica que te va a permitir iniciarte en el cuatro. Estamos haciendo esta serie de videos para que las maestras y los maestros que quieran utilizar el cuatro como herramienta didáctica lo puedan incorporar, es rápido y sencillo. Si te gustó, por favor házmelo saber con me gusta. Si no, hazme saber tus comentarios, que podemos hacer para mejorar. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en la próxima lección.